Me han hablado de Movimiento por la Paz, que impartían cursos variados y la que en ese momento necesitaba era la de manipulador de alimentos. Entonces he llamado y me he puesto en contacto con la gente de Movimiento por la Paz. Luego me apunté a la bolsa de empleo y luego así surgió, me han llamado y empecé a hacer cursos, porque gracias a eso he conseguido un puesto de trabajo que estoy muy amostable y muy bien.